buenos días buenos días que anda haciendo copacuate? una salchita estilo una salita casera pero que no vas a hacer el desayuno? unos huevitos al aro de la cebolla es todo con la cebollita esa? y gato! mira! nomas de cebollón! donde lo sacaste de ese cuate? bueno la saque del recarador de la casa también! chiles cebolla y tomate! ahí va! esa va a ser la salchita entonces la compañera de los huevitos vean que bonito! esta va a quedar al 100 sal sal y pimienta esta muy granulada! esta entera la sal esta va? esta entera! esta es la que le va a tomar? no pues es mejor esa! sacase? si agarra mas sabor! agarra mas sabor! ahorita va a quedar un buen desayuno que renta con copacate! y el agua para café? y el agua para café que vaya agarrando! ahora va a ser la otra! ahi le va! acá esta el sartén con este! estos son unos grandes! a ver! van a hacer huevitos de estrellado? si! si! mire! vamos a dorar tortillas en el aceite o que? si! aquí están ya los blanquillos! a ver que un poco de pie! mire! que buenas cebollones! la verdad si! esta buena! mire! esto viene asi! mire! ese aro! es un aro por huevito? un aro por huevito! mire! asi! ahi el huevo donde va a ir? ahi adentro? en el medio! que no comentas que le he hecho cuate! echarle que... que se toste la tortilla! poquito mas o menos! mire! esta frio todavia el sartén, ahorita se va a calentar! mire! asi va a ser! esta va a ser la... cuando vaya el huevito mire! para que no se salga? si! mire! que le van a caber dos ahí! vamos ahorita! a lo mejor va! si! esta grande la... vamos a echar mas lumbre! porque la... ahi va agarrando! ah! las tortillitas con un poco de doradita entonces! doraditas van primero? doraditas! cuantos vas a poner? tres para empezar! para empezar? si! si! se lo tuve ahí! si te cabe otro mas! pues echarle la otra! para ventajarle! si! para que sea una una y dos! eh! vamos a empezar a mermar! jajajaja! mire! mire! ya va a estar! ya va a estar la salcita esa también ahorita! ahorita van a ver como queda! un buen desayuno! hoy que anda vendiendo el amigo ese! mojarra! mojarra! lo vine! a pepino! a veinte la bolsa de pepino! dice para el ceviche! no! con razón deje para el ceviche! ya me voy a emocionar! jajaja! quiere que ahorita mira! va! ya le vamos a comprar una camioneta de 30 por el kilo! este ya esta! ya están doraditos! este ya esta! era manteca o aceite? manteca! manteca de puerto! es mejor la manteca! mas sabor! mas sabor! y aparte dicen que es mas natural que el aceite! y aparte rutranueve no es rutranueve sin la manteca! verdad? así es! nosotros somos cocineros! de manteca! le echó agua para hacer trampa! es que esta rejecando! esta rejecando! y con esta ya va agarrar mas juguito! va a quedar al aire! como esta hirviendo? al puro cachis! tiene mucha lumbre? esta bien así! así mero! así merengue! que le va a echar? se ve que tiene mucha lumbre! le sacamos! si! porque acuérdense! que los seches estan rapido! esos estan rapiditos! me ocupan mucho los seches! ya lo que falta no mas! si! no mas lo que falta! los huevos! los huevos! ah! con la cuchara leí! a ver! vamos a ver! con la cuchara leí! a ver! vamos a ver! con la cuchara leí! que tengo que comer la grasa! ahí te! subalo un poquito arriba del sartén! arrimele el sartén de cuña! así! así! ahí esta mire! órale! ahí se voló el rollo de la serguilleta! esto ya esta con poco! vamos a ver que tanto se le mira a uno! eee! eee! este es ocupador! aquí ponganlo a un lado! y se lo echamos a las matas! y estos se van a poder voltear con pocate? si! este se revento! se debe reventar! esta vamos a poner! ahora! este se golpea! ajá! órale! ajá! al tiempo! la pateca estaba muy caliente! qué le echó compadra? no faltaba un poco Justo! en la salsa, un poco! el ajo, pero con poquitos ¿qué? ¿pimienta? pimienta por eso no te dejo usar la pimienta yo nunca la había probado así con pimienta no, todos lo coñan pimienta pero no llevan tanta pimienta es que al cuarte le gusta no, pues eso ya van a estar esto ya están déjame una tazita para irme sirviendo café eso ya están con poco de té para despertar un buen desayuno con un buen cafecito y queda la forma esto va a ser uno esto va a ser otro no, pues hay que hacer para todo para todo yo para todo yo para que miren cómo va a quedar yo te voy a hacer lo otro van a adquirir café yo así puro café sin azúcar con leche qué buen desayuno copacuate ¿cómo se llama? huevito este va aquí arriba está bueno el desayuno ese es sencillo y rápido está caliente si quieres echamos más para que vaya enfriando se quemó tienes que sacar más rodajas para ponerla sí más rodajas de cebolla pero había del que les acuerdan muchas rodajas de ahí sale ahí sale otra ahí va ¿cómo le llama a este? huevito al aro al aro de cebolla se me partió huevito ahí cayó ¿qué es eso? qué buen desayuno sencillo miren y fácil huevito huevito muchas gracias a toda la raza que está comentando y está apoyándonos apoyándonos la verdad es que muy agradecido con todos se siente bonito el apoyo a toda la gente y vamos ya vamos a tratar mande ya vamos a tratar de seguir mejorando el contenido para cada vez hacer lo mejor hacer lo mejor y recetas más buenas ya vienen otras recetas elegantes elegantes la neta no se imaginen que a lo mejor al principio no van a salir bien pero pero van a salir si se apagó compa 4 si sopla si aprovechito ahorita que esté eso va a quedar al 100 que compa 4 no ves ayunado ahora queda para la semana la cebolla le da otro y la salsita como quedó miren ahí va la lumbre otra vez ahí va arrancando y arrancó pero mira que le vamos a mandar un saludito a Julieta y Valentina hasta Malaga España hasta España va hasta España me vienen aquí cerquita cruzando el charco dos veces nadando me lo aviento ya lo hiciste nadar cuate si no lo quieres eh yo no sabe nadar aquí no yo no sé nada pero qué necesidad hay de andar en el agua ahí está necesitamos ir al huituz un día esto por por los pescados oye que pescador era el que hicimos el otro día una curvinona ¿curvina era? curvina de pechurí y ahí en el huituz se venden a salir varios o de allá vienen ¿de ahí venían? de ahí venían en el huituz se salen para curvina robarlos vamos con los chavalos para encargarlos o ir a pescar nosotros pues estamos para todos pásenla bien un rico desayuno pendientes está bueno Juan Pablo si le gusta el desayuno al cuate al 100 está buena la salsita ahí estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver